El exmandatario peruano Alan García, quien es reconocido en algunos círculos académicos por consolidar el camino de apertura económica en su país, no manifestó una gran preocupación por los vientos que soplan contra alguna de las economías de Latinoamérica. Soy optimista en cuanto a América Latina si es que sigue un modelo, pero si usted escoge cerrar las fronteras del país para que no entre nada, se condena a tener precios más altos y a tener productos de mala calidad, y no tener ninguna nueva inversión que le permita multiplicar su producción. El antecesor de Ollantumala aseguró que el sistema económico mundial continúa en expansión y que los países emergentes pueden y deben seguir el mismo camino. Y los países inteligentes tienen que orientarse a esos focos de crecimiento y conectarse a ellos. Eso se logra mediante apertura, se logra con obras de infraestructura que permitan al pueblo producir, se logra atrayendo inversión con tratados de libre comercio. Sin embargo, condenó la paradoja que vive actualmente América Latina, en clara referencia a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, celebrada en Cuba. En este escenario, algunos mandatarios, según García, escucharon cantos de sirena de ideas moribundas. Me alarma y me duele, porque significa que no hemos aprendido que el camino de la libertad y el camino de la modernidad tecnológica es el derecho de todos los pueblos. El exmandatario peruano fue el invitado especial del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, que inauguró esta semana su programa de estudios andinos. El expresidente Alan García se mostró satisfecho por la situación económica actual del Perú e incluso se atrevió a vaticinar que si la misma continúa por ese ritmo en los próximos años, para el 2021 los índices de pobreza podrán reducirse hasta un 8%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.